Pongo menos audífonos que siempre... desde hace rato los tengo con camellias Hasta eso siento que mis audífonos ya están a punto de valer burger, eh ¡Eso! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Pues si no nos meten gol! ¡Noooo! ¡Noooo! Ni siquiera llevamos 30 segundos del partido y ya metieron gol ¡Ay, no puede ser! No pasa nada, un gol no es nada ¡Oh! ¡Eso! ¿Only tu madre? ¿Qué nombre tan feo es ese? ¡Only tu madre! ¡Ah! Vamos, como... ¡Ay! Ahora las mandan muy lejos, ¿no? Vamos, vamos, con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡Only tu madre! ¡Ah! ¡Eso! ¡Buena defensa, buena defensa! ¡No! ¡Otro gol! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién me dio? ¡Ah! ¡Lil! ¡Creo que ya van dos, ¿no? ¡Dos de él! ¡Ah! ¡Que sé! ¡No puede ser el Grefg del... 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 del Rocket League! ¡Oh my god! ¡No puede ser posible! ¡El de Grefg del Rocket League! ¡Ja, ja, ja! De hecho, hasta a mí... Yo cuando me enteré de que... ¡Ay my god! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Yo cuando me enteré de que Rocket League tenía eSports... ¡Yo no me lo podía creer! Sí, de hecho, ahorita está en vivo, creo. ¿Sí? Pero eso ya lleva meses de que me había enterado de que tenía eSports. ¡No! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Cerca, cerca, 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 cerca! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pensé que si bien lo habían sacado bien. Es un... Es un crack. A ver, ¿cómo estuvo el asunto? A ver... Ahí le di... Le di... y justamente pasé ahí. ¡My god! Pude haber saltado antes. ¡Hola, Little Sister! ¡Al fin! Con eso me va mejor el internet. ¡Ja, ja! Bueno, dentro de lo que acabo de decir, mejor, mejor, pues... Mejor. Hablando de Lil... No, bien. ¡Uy! ¡No puede ser! Justamente se lo tienen ahí. ¡No! ¡No! ¡Gol, no, gol! No puede ser. ¿Qué onda con Lil? Es que Lil es un crack. ¡Chula con Lil! No, no puede ser. Viene del... Viene del Call of Duty ese. Es que no puede ser. ¡Ah! ¡Lagazo! Pero, ¿cómo le... ¿Cómo le da tan razón? ¡No manches! ¡Qué tremendos lagazos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡No! 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 ¡My god! ¡Qué rayos! ¡Este equipo no contó! ¡Que aparte son simp. ¡Ah! ¡Y a... No juegues, por favor. ¡ usa uno de equipo! No se es hija de su madre En serio, o sea Me tengo que esperar hasta estas horas Para poder este No, no, no No que esperar a estas horas Para poder jugar en directo Y tú vas a jugar otra vez No, tampoco friegues No, no, no Rebote, rebote, rebote Eso Buenarda, buenarda, buenarda Sáquela, sáquela, sáquela Oh, me lleva ¿Cómo hacen para...? No, no 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 Amigos, soy un crack No 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 puedes Allá, pa' afuera Pa' tu casa No, a la otra casa No, a esa casa, no Salvada Salvada la pelota por la campana My God, my God, my God No puede ser Ta, 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 ta No 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 Ah, no Espérense, espérense, espérense No Lil Quítese a Lil Quítese a Lil Quítese a Lil Plotó a Lil Creo que era un compañero nuestro, eh No aguanto Nunca la alcanzo No 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 A la portería A la portería Ah 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 Te llevo arrastrando Ay, perdóname Otra vez Perdóname Perdóname Chicos Pero no se atraviesen Hola, amiga ¿Cómo estás? Todo Todo bien Todo correcto ¿Y tú? Ay, si La quietita Ni sé Ni sé cuánto vamos ¿Cuánto vamos? Mejor ni me lo digas No quiero saber Superchi123 Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás hoy? ¡No! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Eso! Uno Uno a cinco Ya Es que no puede ser posible Espera la heart Muchísimas gracias por ese follow Muchísimas gracias por ese follow Ándale, ándale Bueno, se metió un wall Es lo que importa Vamos Me alegro muchísimo eso, migue Me alegro muchísimo eso Andas en descansito Oye, espérate ¿Qué te pasa? No me empujes Me anda empujando No Ay Liz Liz No A ver, somos naranja Los Lil están con nosotros No Sálganse Sálven la pelota Sálvense, no Sálven la pelota Ya aprovechó El tremendo Christian Ay, ay Y yo ahí tratando de salir de la portería No puede ser, imposible Chévere el rocket Sí, está bastante cool Descárgatelo, migue Es tu deber Morimos todos Yo llegué hasta la portería del enemigo Oh my god ¿Cómo sobreviví a eso? Báquela Andamos, andamos de chido No No Es que háganlo, migue Sé que quieres ser explotado Oh Es un juego de autos Con físicas completamente irrealistas No, 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 no No, 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 no Eso, eso Ay, no puede ser Ayúdenme a sacarla Eso, eso, eso Vamos bien, vamos bien, vamos bien Oh, estuvo cerquita de gol No, no, estuvo cerquita Golazo Gracias, Lil Eh, 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 eh No, no Ustedes soy Este Jesus Es el Santi Es Goku Jesus 943 Es No, no Es el 69 Estoy en un Master 69 Ah, no Justamente No No puede ser No, no, no 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 Estuvo cerca Vamos Con todo Ya Por todo Ay, ya dije ya Lo que hay Ah Es que hace ratitos Se explotaron Todo Te digo Yo no sé ni cómo Sobrevivía A esas explosiones Masivas Ah No puede ser Ya Un buen pase Ahí está Hacia el frente Hacia el frente Gol, 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 gol No Cerquita que estuvo eso No Qué Qué falso Yo lo hubiera dado ahí Qué rayos La salgo Ya No La volví a llegar para atrás No Dejen de empujarme Por favor No, no, no Ay, ahora me da miedo Muy lejos Dejen de empujarme Dejó flotar un compañero No Bien Sáquenla, 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 sáquenla Sáquenla No Me la quita Ay Cuidado Sáquenla Sáquenla Buenísima, buenísima Yo dije Y esa voz Es la voz De la suculencia Cita Borchito, ¿cómo estás? Andrés muy calladita El día de hoy No De hecho Este Anipay anda el mono lurk Y este Nicolás No 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 Hanzo ¿Por qué no quieres hacer la vida con Imposible? Queda en el modo lurk Esta Anipay Este Nicolás Queda dibujando Por cierto Nico Si sigues por acá ¿Qué andas dibujando? Creo que sí te había preguntado Porque no sé si Me escuchaste Pero Creo que sí Había preguntado Ay Por cierto Para los chichillos Que se están integrando al canal ¿De dónde son? ¿De dónde me están viendo? Yo soy de México México Güey Vamos Vamos Empuje 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 No Justamente Pero siempre la defienden bien Pudo haber sido un tío perfecto Si no hubiese ido por ese Hijo de su madre Esto puedan en PC Confirmado No Me explotaron Me explotaron Fui bien tranquila de la vida Y me explotan Malditos peserdos ¿Qué apodo Que andan jugando en PC? Bueno A mí no sale que sí Es que yo no sé Ni cómo poner El marcador Pues para ver Sus nombres ¿Qué vas a comer? No Otra vez No Este es el tanto Oh my god ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos Al frente Al frente Al frente Al frente ¿Hemos adoptado un gol? Sí No Apuesto que nada más fue uno Ay my god 1 a 4 1 a 4 My god 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 Hanzo Con permiso Hanzo Hanzo Déjame Hanzo no me deja ir No Auxilio 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 No ya 30 segundos Hanzo Hanzo no me dejaba ir El cacho de desgraciado Me tenía contra la pared Gol, 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 gol Por favor Gol, gol Eso Gol, 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 gol Gol, gol, gol Qué picardo Nice, 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 nice Vamos, Lils ¿Qué pasó? ¿Nunca nos partían de pasar? ¿Ustedes los pros? Sálvenos Sálvenos La liga El equipo arcoiris No pasará No pasará La siguiente liga No, hombre Así estamos en informal Imagínense Vamos a ponerle Ahí está Otra predicción hecha, chicos Denle Ahí va Ahí va Me la salvé Me la salvé Me la salvé Nada más hemos tenido Una sola victoria Por favor, chicos Tenemos que votar Por lo menos Que sí Que sí Hay que mandar buenas vibras Buenas vibras No ¿Qué rayos? Eso fue un tiro directo Me pasó al lado ¿Qué? ¿Qué me pasa? Al final se iba saliendo No puede ser No, 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 no ¿Qué sad? ¿Qué sad fue eso? No, no van a Vamos, equipo azul Team azul Team azul Team azul Team azul Pero sáquela Del patio De la casa Sáquela Sáquela Sáquese usted Gracias por quien votó 490 puntos Recuerden, chicos Hay otra predicción activa Así que si quieren darle Ténganle Derrúchen los puntos No pueden ser No, 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 no Eso Va bien, la volé No, no, la regresen No, no, la regresen Ah, que la regresen Ah, que la regresen Ya Entra, entra, entra Hay 1.000 bits Oh 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 my God Qué diablo Epicardo Y fue Fue el propio compañero ese El naranja Vamos No podemos recuperarnos Oh my God No, 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 no Está en la portería Está en la portería Y yo sin turbo No 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 Sáquenla Sáquenla No Yo sin turbo Es que no hay Le da Porque no hay Le da Bueno, todavía se puede Se puede comer Todavía Epicardo 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 Ay, perdón Ay, perdón compa Perdóneme, perdóneme Este gorgo Es que Es Buenísima 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 Tiro Tiro casi Directo ¿Estás firmándome Un besito? Hoy es el día Internacional Beso ¿A poco? Ahorita te mando un beso Ahorita te mando un beso Es que hay día Internacional Para todo Que día del Michis Que día del Perro Que día de De la De la música Electrónica Que día del Rock Que no sé qué Y aparte del Compa Me empujó Pero con mucho gusto Ahorita te lo amando Y besazos a todos También los del Chat Pero ahorita Se los envío Apropiadamente ¿Qué decías Gorgo? No Qué falso Quítate 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 Gorgo Vamos 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 Una más Una más Solo una más No Justamente No Vamos Concentración Al máximo Chicos Concentración Al máximo Ahorita les mando Un besazo Buenísima Buenísima Hola ¿Qué? Hola ¿Qué? Hola ¿Qué? Este es el Desempate Desempate No sé Cuánto tiempo Quede Pero este Es el Desempate ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah No 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 Sáquelo 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 Por poquito Por poquito Ay Perdón Oh my god No 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 puede ser Qué falso No 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 Regresela 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 No 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 puede ser Yo la Ay 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 No Ya no tenía Turbú Y se le Queda Justamente Ya no tenía A cada voz Le iba a agarrar más Vamos, vamos, vamos Todavía queda tiempo Todavía queda tiempo No No Recuperé la compostura Recuperé la compostura Recuperé la compostura No No, 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 no No, 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 no No, qué falto Sáquete Eso, 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 eso Eso, eso, eso Ah Vamos No, 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 no Eso, eso, eso Sáquela, 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 sáquela Sáquela 30 segundos No ¿A qué horas? Lo maté No Qué falso, en serio Qué falso No No Pero como me lo piste Ah morí No no le El tiro milagro No No ya fue ya ese Valió Nada más por uno y eso fue por culpa mía Este Gorgo Y con su gol que nos metió así directito Este Gorgo es un Es la minivan Es el master crack Oh my god Epa Ok 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 Amotar Amotar goles What the fuck hermano No Estamos cerca Casi pero no Este Gorgo No me para de empujar A ver Ahora me quedo quieto Sáquela 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 No Aquí está todo Está hecho caos Vamos Vamos Se murió por baboso No aguantó el estilo Neutron No No Tengo turbo Vamos Hola hola Para poder jugar Este tienes que cajer tus puntos A menos que seas suscriptor A menos que seas suscriptor y tengas PASI VIP O quizás moderador Claro está Pol Oh No hermano Nick yo Pasa tu Tu Paypal Niquillo El Niquillo Grande Grande Hay que donarle Ok vamos bien Vamos bien Fuera Para tu casa Se ha dicho Pensé que ibas a tirarle Buenísima Buenísima Vamos vamos Entra No Me mataron Qué falta Nos estamos volviendo pros Con cada partida que pasa ¿No? Así que Tenemos que demostrar nuestra sabiduría En estos precisos momentos Fuera hijo Epa Fuera Uy Ah Hello Goodbye Oh Como buena defensa que soy Jeje Ah no es cierto Ni siquiera soy buena defensa No Ay my god Oh No tengo turbo No Ah No puede ser No puede ser Uy Ah Ah Desviéla 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 No Se metió el otro No puede ser Ah Qué sad No No puede ser posible esto Es que no puede ser chicos Ay perdón Mis reflejos lentos no ayudan Vamos vamos uno a uno Todavía se puede Fuera de aquí Despégate Oh Despejela 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 Oh Le di un golpetazo Que no se va a acordar nunca Eh No 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 Sáquela Hijo de No 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 Llegué Es Digo Diste Dido No Ay no puede ser Ay no estoy atrasando más que en Fortnite ¿Estás serio o no? Pero es que me sorprenden nuestros resultados en combate Ah Oye pero esto no tiene que jugar Eh Este Jugar que? En Fortnite En box En box Pues ahorita creo que no hay jugadores suficientes Pero pues Si nos unimos a una pública quizás Nada más Digo que ahí vamos a valer burger No Todos Todos Iba para afuera Iba para afuera Un minuto Un minuto para empatar Oh Oh Gol 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 Golazo Oye Estuvo buena No pensaba que le ibas a meter My god Estuvo bien Estuvo bien No me puedo quejar Ok Metemos o nos metemos La definitiva No me digas No Gol 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 No Se me traba el audio No puede ser Tremendo lagazo Tremendo lagazo Que rayos Por favor Es que tengo un montón De lagazos What What Es que tengo 21 De su vida What Estabilizate Internet Tremendo lagazo My god Tenia 21 De su vida Ala burger Tremendo lagazo Me quede quietito Niquillo My god Por favor Buenisima Buenisima Gracias chicos Gracias Gracias No No Ay no Ay no Ay no Ya ganamos 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 Y gané un trofeo Veterano de campo Eso Eso jamona Eso Oh Oh my god Estuvo buenisima Eso Estuvo buenisima Tremendo lagazo 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 Gracias.